¿Qué tal Tucumán? Muy buenas noches. Bronca e indignación por los familiares y amigos del policía fallecido. Si bien en un principio personal del Hospital Padilla y autoridades del 911 confirmaron la muerte del agente, la doctora Olga Fernández, directora del Padilla, precisó que el policía Juan José Vides está con muerte cerebral, pero sigue conectado. Sin embargo, será por unas horas, hasta que esta noche alrededor de las 22 se concrete la ablación múltiple. Es que los familiares de Vides decidieron donar sus órganos. El conflicto del ingenio San Juan sigue sin solución. Gremialistas y obreros cortaron el puente Lucas Córdoba en señal de protesta. Si no hay solución, piensan en cortar todos los accesos a la ciudad. Afirman que la situación de más de 400 familias es desesperante. Y ustedes, como siempre, para seguir informados, sigan con nosotros en la pantalla de Canal 8. Muchas gracias, buenas noches.